Se reporta vía Facebook también Gaby Valdés Pulido, ya la mencionamos, Sandra Ortega también, gran amiga Sandra Ortega y su esposo Toño también, les agradecemos siempre su amistad y camaradería y por supuesto que sigan el programa de la imprenta Ortega Armas, perdón, de Olmos, perdón, de la imprenta Ortega Armas, era de los papás de Sandra, por eso se me quedó muy arraigado el nombre, pero este es Imprenta Olmos en Loma Bonita, Oaxaca. Y nos vamos rápidamente, rápidamente, el ayuntamiento de José Azueta prepara, prepara todo para sus fiestas patrias. ¡Vivan los héroes que nos dieron un pacto de libertad! ¡Viva! ¡Viva el gallo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José Mauricio Torres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva solidarity! ¡Viva Vieja de Merengua Cruz! ¡Viva! ¡Viva Puertoce! ¡Viva! ¡Viva Puertoce! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Más, más entrevistas, más entrevistas y es que tuvimos la oportunidad de platicar también con el presidente Fernando Molina de Isla Veracruz, donde nos dice que también él tiene más obras por inaugurar, más actividades, más acciones. Pues bueno, por el proceso electoral se paran las inauguraciones de obras y pues bueno, se va teniendo un relax de todo esto. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de venir a inaugurar este domo, un compromiso que se hizo hace pocos meses. Y hoy bueno, ya los padres de familia están constatando que la obra se entregó en tiempo y forma y de luego de muy buena calidad. Una obra que va a ser de beneficio para los niños de esta institución educativa, que de luego va a tener un aprovechamiento impresionante, porque los espacios aquí son muy reducidos y hoy van a tener un domo ya acorde a sus necesidades. Tenemos ya nuestro plan de obra ya en proceso y próximamente bueno, estaremos en otras escuelas inaugurando algunas aulas, algunos otros domos en otras escuelas, puentes, bastantes obras tenemos todavía ya por inaugurar y ya están en un poco tiempo ya por concluir su construcción. Sí, claro que sí, ya hoy ya no hay promesas, hay compromisos y compromisos cumplidos. Esta administración precisamente se va a caracterizar por eso, bueno, porque la gente confíe en las autoridades. Estamos trabajando por el bien de todos. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva José Fortí de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva la Independencia! ¡Viva! ¡Viva Isla! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Martín Barrada! ¡Viva! ¡Aplausos! Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras serán él. No se encuentro, no hay reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Viva Isla, Iván! Si moro lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traen para ti. Que digan que estoy dormido, y que me traen para ti, que digo lindo y querido, si moro lejos de ti. México, creo en ti, porque si no creyera que eres frío, el propio corazón lo gritaría, y te arrabataría con un brazo a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga, directa o indirectamente, a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o prescrito, ya negándose de contribuir con los gastos, subsidios, pensiones, para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras. ¡Sabe mejor que no me haces que llaman a ti para ti! ¡Sabe mejor que no me haces que llaman a ti para ti! ¡Sabe mejor que no EBITDA! ¡Sabe mejor que no me haces que llaman a ti para ti! ¡Sabe mejor que no me haces que llaman a ti para ti para ti para shades upcoming to a vea, ya que es la economía y el rango dos género! Ya que es la economía y el crífon y mi coro al mayo de RIBETDA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!